El sábado, me voy para el baile, largo una historia que es donde pinta el after Todo, me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano También con un chandón, también con un vestí, esta noche esta en cartón Ya arrancó para la vida, el mandoma se portó y me dejó subir Sabes que la gata más viola está ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí La gata más fina está ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí La gata más fina está ahí Voy subiendo, todo fancherito Con un corte rocho y también los traditos Con mis amigos voy para la barra, saco un par de combos para ver qué pasa 3 de la mañana y ya me pegaba el vaso de vodka que a mí me pasaba Estaba re loco y no veía nada por el humo de la mar y ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están ahí El sábado me voy para el baile, la alguna historia que es donde tiendan a hacer Todo, me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano Cambio con mi chantón, tengo con el esquí, esta noche estoy cartón Ya arrancó para la vida, el pato va, se portó y me dejó sober Sabes que la gata más viola es tanto Ahí estoy subiendo, todo facherito, con un corte en rocho y también los claritos Con mis zambitos, voy para la barra, saco un par de combos para ver qué pasa 3 de la mañana y ya me pegaba el vaso de vodka que a mí me pasaban La barra y loco, y no veía nada por el humo de la mar y ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí Y yo que quería subir, ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí Villa y Leo Vivela Villa y Leo Vivela